El primero de los 10 trucos de diseño de interiores que vamos a ver funciona muy bien en cualquier vivienda y es decorar una pared, una misma pared, que tiene dos zonas. Si tenemos una pared larga en la que hay dos zonas, como suele ocurrir por ejemplo con las paredes que tienen la zona del comedor y la zona del sofá, puede resultar más complejo de decorarla ya que lo que pongamos en la zona del comedor va a afectar directamente a la otra zona y viceversa. Pero estos trucos de diseño interior nos van a ayudar a decorarla perfectamente. Para empezar podemos dividir las dos zonas visualmente y así cada zona tendrá su propia pared, cada espacio más sentido y el ojo dejará de ver una pared entera decorada con muchas cosas y empezará a ver dos paredes individuales decoradas con criterio. Esto lo podemos hacer de muchas formas, prueba a poner una planta, a pintar una franja, utilizar una lámpara de pie, a poner un color diferente o lo que quieras, pero si esta pared te está causando problemas, esta es una de las formas más eficaces de solucionarlo. Y si tú no quieres dividir la pared visualmente puede que te estés preguntando, vale, ¿cómo hago yo para hacer encajar la decoración de las dos zonas? En este caso podemos utilizar otro truco de diseño de interiores que más que un truco es un principio básico del interiorismo, el ritmo. El ritmo, el diseño interior es un principio básico y es de lo primero que se estudia. Este recurso sugiere crear patrones repetitivos para trasladar el interés visual de un punto a otro de tal forma que el espacio se vea fluido y en armonía. Es más complejo que esto, pero de momento nos quedamos con esta idea básica y para aportar ritmo a una escena podemos hacerlo de tres formas. Repetición, alternancia y progresión. Si utilizamos la repetición debemos repetir en diferentes zonas o espacios elementos similares como materiales, texturas, colores u objetos decorativos. Si utilizamos la alternancia deberemos utilizar elementos similares pero de forma alterna para crear igualmente armonía. Y si utilizamos la progresión debemos utilizar elementos similares pero que formen una escala de mayor a menor, de menor a mayor, de oscuro a claro, de más alto a más bajo, de más ancho a más estrecho... Cualquier conjunto de elementos que forme un patrón progresivo es válido. Y estos tres recursos se pueden aplicar tanto en una única estancia como en varias, grandes o pequeñas, no importa cómo sea el espacio. Bien, volvamos con nuestro salón comedor. En este caso nosotros vamos a utilizar la repetición, pues es el concepto más sencillo de aplicar cuando queremos dar ritmo y armonía a un espacio. Así pues, por ejemplo, podemos repetir el color del cuadro verde menta y poner unos cojines del mismo color o similar y como vemos ahora todo encaja un poquito mejor. Si queremos seguir sumando ritmo podemos fijarnos que de color negro sólo están los marcos de los cuadros, así que podemos añadir más detalles en negro sin problema porque no van a cargar el espacio. Por ejemplo, unos adornos negros en la mesa y cambiamos las lámparas de la mesa de comedor por una en negro también. Los añadimos y ahora todo el espacio, toda la pared y las dos zonas tienen mucha más armonía, porque le hemos metido ritmo a la escena global en base a la repetición de colores. Observa la forma y acertarás. Todas nuestras paredes esconden una forma y si averiguamos qué forma es, que es muy fácil de hacerlo, y decoramos en base a esa forma nos aseguramos el éxito. Vamos a verlo. Por ejemplo, en este rincón vemos una forma rectangular, por lo que un elemento rectangular o varios de ellos que creen una forma rectangular quedarán bien. Pero atención a esto, si esta misma pared tuviera un mueble que llegara más o menos a la mitad de la altura de la pared, por ejemplo, ya no tendríamos un rectángulo, sino más bien un cuadrado. ¿Veis? Entonces, en este caso, un elemento cuadrado o redondo quedaría mejor, uno rectangular quedaría descartado. Se puede poner cualquier elemento en cualquier pared independientemente de sus formas. De hecho, las formas que tienen las paredes, la arquitectura de la vivienda interior, está para que juguemos con ella. Pero sí que es cierto que esta es una forma muy eficaz de acertar a la primera cuando tenemos dudas. Así pues, si ahora tienes dudas de cómo decorar X pared, fíjate en su forma y pon un elemento decorativo en base a esa forma y acertarás siempre. Este es un truco de diseño de interior que no falla nunca. Haz coincidir las líneas y las alturas con la decoración. Ocurre muchas veces que nos hemos comprado un juego de cuadros o cualquier otro elemento decorativo para ponerlo en nuestras paredes, lo ponemos, nos gusta porque lo hemos comprado, porque es una cosa que nos atrae, pero no terminamos de verlo bien, no queda tan bien como teníamos en mente. Bien, en la mayoría de los casos, te puedo decir prácticamente en el 100% de los casos, no se debe a esa decoración ni a lo que lo rodea, sino se debe a su ubicación. Y esto que voy a decir ahora mismo es importantísimo en el diseño interior. Cuando se decora una vivienda nunca se parte de cero aunque la vivienda esté completamente vacía, porque ya hay una arquitectura, ya hay unos elementos fijos como puertas, ventanas, aperturas y demás que están aportando formas, líneas y diseño a la vivienda. Y si no las tenemos en cuenta, es muy probable que lo que pongamos no termine de funcionar. Veamos un ejemplo muy simple. Si vamos a colgar un cuadro o añadir algún elemento decorativo, siempre hay que prestar atención a estas líneas y dentro de lo posible colgar ese cuadro o ese elemento de tal forma que guarde más o menos la misma línea. Esta es una magnífica forma de integrar elementos de tal manera que parezca que forman parte natural de la vivienda. Fijaros que si ponemos el cuadro más abajo no queda bien y si lo ponemos más arriba tampoco, pero si lo hacemos coincidir con las líneas base que tiene la vivienda se ve perfecto. Además, este ejemplo también nos sirve para ver otras líneas. Si nos fijamos en el radiador, podemos sacar otras dos líneas imaginarias, por lo que el cuadro en este caso no solo queda mejor a una altura similar a la de las puertas y aperturas, sino también centrado con las líneas del radiador. Fijarnos en estas líneas por si tienes dudas a la hora de colgar un cuadro o cualquier otro elemento decorativo o has puesto algo y no termina de verse bien. Las líneas son tu mejor guía. Disimular la irregularidad de los techos y de la planta arquitectónica creando una caja cromática es de lo más eficaz que hay para darle orden a un espacio. Si tenemos un espacio que tiene varias inclinaciones, varias vertientes de techo en diferentes ángulos, es muy probable que también esté acompañado de una planta irregular. Y para darle regularidad y orden a todo esto, crear una caja cromática con papel pintado, con color, con cualquier revestimiento que queramos es de lo más eficaz. Vamos a ver un caso práctico. Este espacio tiene una arquitectura un poco caótica, techos con diferentes vertientes e inclinaciones y una planta bastante irregular. Para resolverlo, dejando al margen la decoración, se han pintado las paredes de tal forma que se ha creado una caja regular que da orden y sentido a todo el espacio. Ahora el ojo tiene una forma regular a la que agarrarse y todo le parece más ordenado y menos caótico, ¿verdad? Simplemente con pintura, aunque luego se hubiera puesto otra decoración, el espacio cobra orden simplemente por haber creado esa caja cromática que estamos viendo. Sigamos con más trucos de diseño de interiores. Intentar destacar elementos que compitan entre sí. Hay elementos en diferentes estancias que a veces compiten entre sí y al competir entre sí no hay un énfasis suficiente en la decoración y todo queda poco armonioso. La mejor solución para esto es destacar uno de ellos. Un ejemplo de lo que estoy diciendo lo encontramos mucho en salones que tienen chimenea en un lado y en otro lado la televisión. Veamos un ejemplo sobre cómo podemos resolverlo. En este caso, como vemos, hay claramente dos puntos focales que compiten entre sí y eso crea ruido visual y poco orden. Para solucionarlo basta con destacar uno de ellos. Puede ser la chimenea con pintura, por ejemplo, o con cualquier otro revestimiento que queramos. O puede ser la pared de la televisión, igualmente, con pintura o con otro revestimiento. En el momento que lo hagamos, como vemos, todo cobra sentido. Ya no compiten entre sí. Solo tienes que elegir en este caso qué quieres acentuar, si la televisión o la chimenea. Y esto lo podemos hacer con cualquier elemento que esté compitiendo con otro en cualquier estancia, sobre todo si es el punto focal del espacio. En varios vídeos ya hemos visto el equilibrio un poquito de pasada, cuando a veces decía cosas como si añadimos esto aquí vamos a lograr un espacio equilibrado, ¿verdad? El equilibrio es otro de los principios básicos del interiorismo. Es sumamente importante y no hay proyecto decorativo de vivienda o de retail que no lleve en su base el concepto del equilibrio. Hay varias formas de equilibrios, pero nosotros vamos a ver las tres más importantes, que son las tres que mejor podemos aplicar a una vivienda. Y en el momento que las domines podrás lograr escenas preciosas. Por un lado tenemos la simetría, también conocida como equilibrio formal. La simetría se logra trazando una línea imaginaria llamada eje de simetría y repitiendo a cada lado de esa línea los mismos elementos. Esto es como cuando nos reflejamos en un espejo. Simetría. La simetría es la forma más sencilla de aplicar equilibrio a un espacio. También suele crear espacios calmantes y armoniosos y es perfecta para las personas a las que les gusta el orden, porque crea espacios muy ordenados. Le gusta mucho al ojo. Por otro lado, la segunda forma de equilibrio es la asimetría, también conocida como equilibrio informal. La asimetría proporciona un aspecto más dinámico e informal y añade sorpresa a la escena, ya que ofrece algo visualmente inesperado. Para lograr equilibrio con la asimetría, debemos tener en cuenta los colores, el volumen y las texturas de los elementos que conforman la escena, es decir, su peso visual, y disponerlos de tal forma que, aunque asimétricos, todo tenga balance, equilibrio. Veamos un ejemplo. Esta escena es perfectamente asimétrica y está perfectamente equilibrada. Partiendo de una línea imaginaria que parte la escena por el centro, vemos que cada lado tiene distintos elementos de distintos colores, tamaños y demás. En el lado izquierdo hay más color por el cuadro, la silla y también la atención de la lámpara colgante, pero todo ello queda compensado en el lado derecho por la gran planta. El peso visual entre los dos lados es perfecto, aunque cada lado utilice diferentes elementos, colores y tamaños. Y para terminar, tenemos el equilibrio de la simetría radial. La simetría radial utiliza un punto focal central y desde ese punto central irradia hacia afuera o hacia adentro los demás elementos decorativos. Un ejemplo de simetría radial lo vemos en las mesas de comedor redondas, rodeadas de sillas iguales, enfatizado por la alfombra y la lámpara. Este recurso es cierto que es menos utilizado en viviendas, ya que los espacios no están muy predispuestos para llevarlo a cabo. Este recurso se utiliza mucho en retail, tiendas, restaurantes o interiorismo comercial. Aunque si tienes un espacio de planta radial puede quedar perfecto este truco de diseño de interiores de la simetría radial. El equilibrio y sus tres formas de lograrlo se puede aplicar en cualquier sitio, es decir, no necesitas tener una estancia completa para ponerlo en marcha. Lo puedes utilizar en un aparador, en la decoración de una estantería, en la decoración del mueble de televisión, donde quieras. Puede que ahora todo nos parezca un poco confuso este concepto, pero como digo siempre esto es a base de probarlo. Así que a partir de ahora cuando veas una revista, cuando veas una fotografía en internet, cuando vayas a un restaurante o cualquier otro espacio que haya sido decorado por un profesional, fíjate en esto y poco a poco irás entrenando ese músculo decorativo que muchas veces hablamos y en menos de lo que te des cuenta lograrás descubrir el enorme potencial que tiene el equilibrio en el diseño interior. Vamos con otro consejo. Utiliza las líneas para enfatizar los ambientes. Ya hemos visto la importancia de las líneas en el diseño interior y es que son tan importantes que simplemente eligiendo las líneas adecuadas podemos crear un ambiente u otro. Vamos a ver un ejemplo. Si quieres un ambiente relajante, acogedor, calmante, que invita a la desconexión, utiliza líneas curvas. Las curvas son orgánicas, naturales, ya que la naturaleza carece de líneas rectas y son perfectas para crear espacios cercanos. No tienes por qué hacerlo en toda tu casa, pero si quieres por ejemplo un rincón acogedor, deja las líneas rectas a un lado y apuesta por las curvas más sutiles o más pronunciadas. Incluso no tiene por qué ser en los muebles, también las curvas en la arquitectura crean este efecto. Por el contrario, si quieres crear un ambiente más serio, frío, formal y moderno, apuesta por las líneas rectas bien rotundas. Un espacio con este tipo de líneas es incluso autoritario, por ello la mayoría de despachos importantes se diseñan así o al menos se diseñaban antes ya que hace mucho tiempo que no trabajo estos espacios. Teniendo esto en cuenta, mira tu hogar. ¿Cómo son la mayoría de líneas? ¿Qué líneas dominan tu espacio? ¿Y esas líneas van en consonancia con el ambiente que quieres lograr? Si es así, perfecto. Si no es así, cambiando esas líneas, y no te digo todas, sino las que puedas, puedes lograr un cambio sustancial. Te vas a sorprender y muchísimo si logras cambiar las líneas que definen tu espacio hacia el ambiente que quieres. Y lo mejor de todo es que es sumamente sencillo de hacerlo. Hay muchos recursos, principios básicos más y trucos de diseño de interiores. Y los que hemos visto en este vídeo están un poquito resumidos porque son bastante más complejos. Pero de momento nos quedamos con estas ideas que es una base muy buena y vamos poco a poco. Gracias por estar ahí de corazón. Nos vemos en los próximos vídeos ya mismo y hablamos en los comentarios. Si tú no quieres dividir la pared visualmente por tus motivos y puede que te estés... Si tú no quieres dividir la pared visualmente por tus motivos, puede que te estés preguntando... Si tú no quieres dividir la pared... Si tú no quieres dividir visualmente tu pared por cualquier motivo, puede que te estés preguntando, ¿vale? ¿Cómo hago para encajar la decoración de las dos zonas? En este caso podemos utilizar... Joder... Dale... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!